¿Qué es lo que participaron del partido? Hay que estar, digamos, muy atentos para defender sin que el rival cree peligro. Creo que nos creó ocasiones de peligro, nos convirtió, digamos, en lo que tal vez más precauciones habíamos tomado, que era en la pelota quieta en el juego aéreo, pero bueno, no nos alcanzó. Ese primer tiempo me parece que fue donde fuimos más superados. Para el segundo tiempo, lamentablemente, inició con el segundo gol, donde, digamos, cometimos algunos errores. Y a partir de ahí creo que ellos se dedicaron a dejar pasar los minutos y Alianza también creció en su rendimiento. Creo que los cambios, los chicos que entraron le dieron movilidad, tuvieron aciertos en las participaciones que tuvieron y Alianza creó alguna ocasión de gol. Lo que pasa es que los clásicos emparejan. Yo creo que está visto desde ese punto de vista. Creo que son dos buenos equipos. Cristal lo está demostrando, por algo va primero en la tabla de posiciones. Yo creo que va a ser un partido parejo, que ambos equipos tienen fortalezas y tienen debilidades, como ocurre con todos los equipos. Ellos llegan con la tranquilidad de la tabla, nos llevan siete puntos de ventaja y eso es muy importante en fútbol. De todas formas, nosotros lo vamos a tomar como esa última opción que tenemos para pelear el grupo. Llegaron partidos importantes, el grupo ha estado a la altura. Esperemos seguir por ese camino, que el grupo pueda defender muy bien a la institución y tenemos la esperanza de hacer un buen partido. Sabemos que el rival es muy bueno, que tiene jugadores individualmente muy importantes, que colectivamente también ha jugado muy bien, ha tenido un muy buen comienzo de año. Y bueno, nosotros tenemos que intentar que las cosas que Cristal hace bien no las haga tan bien y aprovechar alguna deficiencia que tiene, como todo equipo de fútbol. De todas formas, nosotros pensamos que tenemos un muy buen plantel y el año no termina ahora, recién empieza. Al igual que el año pasado, nosotros vamos a hacer el resumen de la temporada en diciembre. Ahí pasamos raya, si logramos estar a la altura, este año la primer meta es meterse en ese playoff final, estar en la definición y después de estar ahí intentar ser campeón.